Muy bien, tengo el altar y tengo el cuchillo, ya solo necesito saber qué es lo que voy a sacrificar. Todo este asunto sobre los sacrificios despierta muchísimas preguntas. ¿Qué es en sí un sacrificio? ¿Qué clases hay? ¿Por qué hay algunos sumamente crueles? Y la más importante de todas, ¿sirven de algo? Estas preguntas las clarificaré en este sencillo video, así que sin más, ¡que corra la intro! ¡Estamos en cuaresma! Bueno, al menos cuando publique este video, sí. Y es una época de reflexión y preparación, pero sobre todo hay muchísimas personas que están haciendo muchos sacrificios. Algunos sacrifican el comer dulces y azúcares y otros tratan de dejar cosas más intensas como el contenido por no tener nada que hacer. Pero, ¿a dónde se remonta todo esto? Es algo importante de preguntarse, porque muchos hacen sacrificios y pues como bien dicen, les gusta sufrir de a gratis. Si no está bien planteado y hecho el sacrificio a primera instancia, pues sí es inútil. Así que empecemos con lo básico. ¿Qué es un sacrificio? En palabras simples, sería renunciar a algo valioso o precioso, con la intención de lograr un objetivo o un propósito de mayor valor. Así que en primer lugar, debe de tener un objetivo. Y esto es importante, porque incluso yo he renunciado a cosas que, siendo sincero, no tuvieron ningún objetivo. Es como estar caminando firme y determinado, pero con una venda en los ojos sin darte cuenta que realmente estás perdido o caminando en círculos. Por todo esto, la respuesta a ¿por qué hacemos sacrificios? es en sí la misma respuesta a casi todo lo que hacemos los católicos. Así es, para ir al cielo. Es decir, todo lo hacemos en sí para gloria de Dios, desde confesarnos hasta casarnos. Él siempre es el fin de todo. Él siempre es el fin de todo. En sí, sin tener este objetivo, pues tu sacrificio no es en sí un sacrificio. Básicamente el ayuno sin oración es pura dieta. Y una muy mala, sinceramente. Y no es como que Dios necesite de tu sacrificio de no tomar Coca-Cola en la cuaresma para ser todopoderoso. Nah. El objetivo de todo esto no es subirle la autoestima ni nada por el estilo. No lo necesita. Todo esto simplemente es para regresar con nuestro Creador. Por eso muchos de nuestros sacrificios están muy enfocados en renunciar a algo que nos ate a este mundo. No porque sea algo directamente malo, sino porque lo terrenal no suele amarrar mucho a esta tierra. Y vaya que es muy fácil caer en toda esta parte de la tierra. Es decir, vivimos en una sociedad en donde estamos más preocupados en la satisfacción inmediata que en lo duradero. Ya ni hablemos de cuidar una vida eterna. ¿Y saben dónde se refleja esto de una mejor manera? Pues en las tumbas. Es decir, dense cuenta cómo cada vez importan menos las tumbas. Vean, no es como que sea importante tener tumbas sumamente bellas ni nada por el estilo. Pero sí es un reflejo de cómo nuestra sociedad ha ido cambiando su mentalidad sobre la muerte. Comparando las tumbas de antes con las tumbas de ahora. Todo esto me recuerda la cita bíblica de Es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. No porque el ser rico sea malo. Más bien porque el rico suele estar tan amarrado a todas sus pertenencias que quiere pasar con ellas en las puertas del cielo y no cabe. Por eso es un sacrificio muchas veces desprenderse de todo esto. Dejar una cosa por algo mucho más valioso. Y hablando sobre darle toda la honra a Dios, recordando que todo es para nuestra salvación. Algo que debemos de entender también es que nuestro sacrificio mucho menos sirve que sea algo material. Es decir, recuerda que hablamos de aquel que creó el cielo y la tierra e hizo todo lo que tienes. Voy a recordar un poco lo que decía la película del camino hacia el dorado. ¿Sabes por qué los dioses exigen sangre? Porque los dioses nos sangran. Sí, muy divertido para la película. Pero realmente Dios no necesita eso. Dios quiere algo mucho más importante y significativo. Quiere un espíritu y un corazón entregado. Es decir, quiere que nuestra voluntad sea volver con él. Quiere que lo amemos y aceptemos en nuestra vida para que tengamos esa felicidad y plenitud que solo con él podemos tener. Y es por eso que Dios nos dio libertad de elegir. En su inmenso amor y tomando en cuenta que una de las características del amor perfecto es la libertad, él nos dio libre albedrío. Por lo que en sí un sacrificio es un acto de amor y una muestra de entrega hacia él. Por eso es sumamente importante que tengamos un culto y un sacrificio espiritual y no físico. Y es que miren, es muy fácil de explicar. Lo externo debe de reflejar lo interno. No es solo hacer un sacrificio por hacer un sacrificio y ya. Por poner un ejemplo, mi sacrificio de este año es desayunar a mis horas. Sí, suena tal vez muy absurdo. Pero es algo que me cuesta demasiado trabajo. Y aunque esto me puede dar un buen hábito, realmente yo lo hago porque sé que así puedo tener más energía en mi día a día para hacer cosas buenas para Dios. Como hacer videos para este canal. Y a la vez sé que este sacrificio es cuidar el cuerpo que Dios me dio y que soy responsable de mantenerlo lo mejor cuidado posible. Todo esto siempre acompañado de la oración. Podría simplemente hacer mi sacrificio por hacerlo y ya. Pero al encaminarlo de esta forma hacia Dios, se vuelve mucho más completo. En pocas palabras, cada sacrificio debería de ser un salto que te avance hacia Dios. Si no, pues no es un sacrificio espiritual al menos. El objetivo principal de los sacrificios también es la principal razón por la cual, como dicen en Mateo 5, 23 al 25, por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Tiene mucho sentido, porque al final, si tienes algo contra un hermano, pues no importa cuántos saltos des hacia Dios. Ese asunto es como una liga que te está regresando cada vez que intentas dar un salto. Básicamente, una vez más, ese esfuerzo se vuelve en vano. Algo importante es que otro sacrificio justo y necesario que podemos y debemos de hacer es lo que dice Mateo 5, del 29 al 30, que en sí dice que si tu ojo es causa de pecado, te lo saques, y si tu mano es ocasión de pecado, también lo desprendas de ti. Guau, 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 ok, creo que están tomándose las cosas demasiado literales. Y sí, no me malinterpreten, siempre va a ser millones de veces mejor hacer esto antes de caer en el pecado. Pero, es solo una forma extrema de decirlo. Les aseguro que antes de llegar a esa solución, hay 56,477 billones de soluciones para evitar caer en el pecado. Por ejemplo, para evitar caer en alguna tentación como la gula, la pereza o la lujuria por poner algunos ejemplos, una de las mejores cosas que puedes hacer es ponerte a hacer algo. Así de simple. Ocupar tus tiempos libres en algo que te guste, porque una mente ocupada productivamente, ni tiempo de pecar tiene. Así que todo lo que te aleje de pecar, sigue siendo un buen sacrificio. Después de todo, no queremos ligas que nos regresen cada vez que avancemos, ¿verdad? Y por cierto, si disfrutas mi contenido y quieres apoyarme a generar más videos, puedes apoyarme con un super like, el cual está a la opción de aquí abajo. Aunque con suscribirte y dar like, ya me apoyas un montón. Pero es por todo esto que San Agustín mencionaba como el mayor sacrificio espiritual a la oración. Después de todo, es la mejor forma de acercarse a Dios, tal como ya lo expliqué en mis videos sobre la oración. En el pasado, la oración alejaba plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Imagínense lo que una oración puede hacer ahora. Y todo esto tiene un mayor sentido benéfico de lo que uno pudiera pensar, porque los sacrificios finalmente se convierten en obras de misericordia, obras que no solo te benefician a ti, sino que incluso terminan convirtiendo al mundo en un lugar mejor. Sí, tal vez puede sonar un poco utópico, y lo es, pero piensen en esto. Más allá de que algunos sacrificios pueden beneficiar a muchísimas personas, como donar a otros o tratar mejor a tu familia, al final de cuentas nosotros empezaremos a vivir el cielo en la tierra, algo que me gusta recordar a cada rato. Y tomando en cuenta que no existe un mejor lugar que el cielo, pues qué mejor que gracias a los sacrificios, comencemos a poblar la tierra con colonos del cielo. No necesitamos esperar a nuestra muerte para ver frutos de todo esto. Y eso creo que es de las mejores partes de todo esto. Por último, creo que es muy importante recalcar que existe el sacrificio perfecto, el sacrificio ideal que es el que Jesús hizo entregando su vida por nosotros, por nuestros pecados convirtiéndose él mismo en pecado, y muriendo para que nos salvemos. Como padre Dios recibe el sacrificio, pero como hijo él mismo se hace sacrificio, algo que nos recuerda mucho a Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Muchos lo interpretan como manipulación, pero realmente será un spoiler de lo que pasaría después con Jesús, porque al final de cuentas el Cordero fue el que fue sacrificado para que Isaac pudiera vivir. Y de esta misma manera, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien se sacrificó para salvarnos a nosotros de morir. Por eso es que él se entrega, y en la Eucaristía efectivamente tenemos un altar donde renovamos nuestra fe y comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es así que Jesús se convierte en el sacrificio definitivo, y por eso nadie más tiene que morir en un sacrificio para nuestra salvación. ¿Ah, no? No, ahora ya baja eso. Todo esto nos dice por qué y cómo ofrecemos sacrificios, los cuales pueden ser acciones simples o incluso hacer alguna peregrinación pesada como la que hice y casi muero hacia el Cristo Rey, que si quieres conocer esta historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y no olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!